Bueno, me da mucho respeto a mí estar aquí entre dos grandes teólogos y buenos amigos también, que son, bueno, pues teólogo y teóloga de dos generaciones diferentes, pero yo creo que muy de Cristismo y Justicia, que tienen o llevan en el ADN, digamos, el diálogo fe-justicia y por esto les hemos pedido que abrieran esta jornada con esta ponencia marco, que hemos titulado de la siguiente forma, injusticias en un mundo herido, globalizado y cambiante, cómo responder al reto desde el diálogo fe-justicia. Se nos hace como evidente que las heridas de nuestro mundo abiertas, pues son muchísimas, solo hace falta mirar hoy las noticias, lo que ha pasado hoy en el mundo, no sé si estáis al caso de los atentados en Francia, también en Túnez, pues un mundo herido y con nuevas heridas también que se van abriendo cada día. Un mundo globalizado, evidentemente, una globalización de la que ya nos hablaba Pep Mari a finales de los 90, había el cuaderno famoso este de la globalización y la globalización ha venido para quedarse, con lo bueno y con lo malo, digamos, pero el mundo está globalizado y está venido para quedarse. Y el cambio, que es la única constante que tenemos segura en este mundo y es que todo cambia y cambia cada vez de hecho más rápido. Y la pregunta que nos hacemos es cómo responder en esta realidad, en este mundo, desde nuestro diálogo fe justicia. Pues nada, os dejo la palabra. Yo tengo que empezar lamentando que solamente voy a poder estar aquí esta tarde. Entonces, el título que yo he puesto, que lo tenéis en el... Felices en la peste. La peste es una alusión a la famosa novela de Camus, que quiere ser una parábola del mundo, aunque pasa ya en una ciudad muy concreta, un mundo que está infectado por la peste. Y a lo largo de toda la novela va surgiendo la pregunta esa. ¿Tiene un hombre derecho a ser feliz en una ciudad infectada e infestada por la peste? Y entonces, como se ha hablado de la globalización, no solo la herida, sino globalizado, parece, y ahora lo retomaré más, lo del mundo en la peste, pues me sirvió para dar título a estas palabras. Y lo que quisiera decir esta tarde, en el poquito rato que estaré aquí entre vosotros, creo que lo expresa muy bien una palabra catalana a la que no le encuentro traducción exacta en castellano. Y es la palabra engrescar, que tiene una mezcla de significados, incitar, provocar, entusiasmar, a veces también alborotar y atizar la disputa, una serie de cofas de ese género. Y me parece que esto es lo mejor que se puede hacer en esta sesión, que es así introductoria. Hace, en 1988, un gran hombre, Dominico Albert Nolan, de Sudáfrica, escribía en un libro titulado Dios en Sudáfrica, el desafío del Evangelio, escribía las palabras que tenéis citadas ahí. El pecado se hace visible en el sufrimiento. El Dios del Estado sudafricano es el demonio disfrazado de Dios Todopoderoso. Y terminaba. Dios está airado. Dios está absolutamente furioso por lo que se está haciendo al pueblo de Sudáfrica hoy. Lo digo sin ninguna vacilación. Yo no sé si esto nos parece exagerado. Que Dios está airado y parece que había pasado este lenguaje. Tengamos en cuenta que el desafío del Evangelio, como sigue diciendo después Albert Nolan, es que cualquier sociedad estructurada de manera que algunos de sus miembros sufran por causa de la pobreza, mientras otros tienen más de lo que necesitan, forma parte del reino de Satanás. Es el mundo herido y globalizado. Pues por ahí va un poco la cosa. Si hablando de Sudáfrica, cuando leíamos este libro, los que lo leímos, no nos parecía exagerado el párrafo leído. Entonces deberíamos preguntarnos si es que eso se debía a que lo proyectábamos sobre Sudáfrica. Porque yo creo que las palabras que he leído van mucho más allá de Sudáfrica y son totalmente aplicables a este mundo nuestro. A esta sociedad nuestra que está estructurada sobre un apartheid, no meramente racial, sino económico. Y cuyos detentores defienden esa situación con la misma rabia y desesperación con que los blancos de Sudáfrica intentaban defender la injusticia sudafricana. Es decir, nosotros somos superiores, lo que tenemos es el premio a nuestro trabajo, esa argumentación racista de la propia superioridad y del propio trabajo. Que está muy difundida por ahí, no solo en Sudáfrica, en ese refrán que te dicen cuando vas a Norteamérica por primera vez, si trabajas fuerte serás premiado. Bueno, si trabajas fuerte serás premiado. A lo mejor en un 5 o 10% de los casos, pues quizás es así. Pero eso oculta otra ley más general de nuestro sistema, que es el destino de muchos que trabajan muy duro y trabajan fuerte y solo consiguen o ser despedidos a los 50 años o morir en una patera camino de otro sitio. Entonces es significativo que en estos días, al lado de ese refrán norteamericano tan repetido, haya surgido otro que corre por ahí ahora que veía el otro día, que es, si quieres ser millonario, deja de trabajar. En este país, lo que las cofas que estamos viendo tantos días. Bien. Entonces, ante tanto sufrimiento, no, que es la palabra fundamental, yo me atrevo a decir que estamos viviendo en una situación de holocausto globalizada. Y recupero esta palabra porque pensadores muy serios de Occidente como Teodoro Adorno y más modernamente el polaco, esto de la liquidez, el Bauman, han escrito que el holocausto nazi era algo lógico y no un episodio imprevisto en nuestra civilización occidental. Aclarando, es verdad que lógico no quiere decir inevitable, pero también quiere decir que no es nada extraño. Entonces, si aceptamos algo al menos de este punto de partida, yo creo que como cristianos, inmediatamente nos brotan, se nos ponen delante tres tareas que podían ir muy bien para estos días. La primera, ¿qué podemos hacer para que este mundo no forme parte del reino de Satanás y el holocausto no se convierta entonces en algo inevitable? La segunda, ¿cuál es la lógica que nos lleva a producir holocaustos con la conciencia tranquila? Y la tercera, que es prácticamente como la segunda, ¿cuáles son los falsos dioses? Aparte de ese dios de la superioridad blanca que había en Sudáfrica, ¿cuáles son los falsos dioses que pueden explicar, no ya el holocausto de hoy, sino nuestra tibieza ante él? Que un poco se puede para decir a la de tantos alemanes que en tiempo del holocausto nazi vivían bien, oían cosas, no sabían qué se dice, no preguntaban y a lo mejor no preguntar, pero de alguna manera participaban de aquella situación. Estas preguntas, o en estas preguntas, confluyen dos eslóganes que ha puesto un poco de moda con su lenguaje más cercano el hermano Francisco, el Papa Francisco, y el uno lo hemos oído muchas veces, nuestra economía mata. Y lo que hacían los holocaustos era matar, ¿no? Y el segundo, el de la globalización de la indiferencia. Y claro, la globalización de la indiferencia no puede darse cuando sabemos que este mundo, que hemos tratado, que hemos tratado, es el objeto del amor de Dios, como dice el cuarto evangelio, ¿no? Bueno, si este mundo es el objeto del amor de Dios y la situación mundana, la situación de este mundo irrita a Dios, entonces estamos en una situación para el creyente muy seria, digna de mucha oración, de mucha meditación y que yo resumo siempre en una frase de un teólogo japonés, muy lejano de aquí, ya muy antiguo, el Katsu Kitamori, que decía que el dolor de Dios es su amor triunfando sobre su ira. Esta es la cosa. El Dios ha irado, pero el Dios que sigue siendo amante y el dolor de Dios, porque la teología de este señor, siempre la teología del dolor de Dios es su amor triunfando sobre su ira. Ojalá, a la luz de esto que acabo de decir, se entienda el segundo texto que tenéis aquí, que es, este sigue siendo engrescador y provocador y todo lo que se quiera decir, ¿no? Y es de los años 69, 70 o antes, un poco antes. Situación histórica de dependencia y dominación de dos tercios de la humanidad, con sus 30 millones anuales de muertos de hambre o desnutrición, no se convierte en el punto de partida de cualquier teología cristiana hoy, aun en países ricos y dominantes, entonces la teología no podrá situar ni concretizar históricamente sus temas fundamentales. Sus preguntas no serán preguntas reales, pasarán al lado del hombre real. Y terminaba. Por eso es necesario liberar a la teología de su cinismo. Porque frente a los problemas del mundo de hoy, muchos escritos de teología se reducen a un cinismo. Si me permitís una confesión personal, pues tengo que decir que estas palabras han supuesto o supusieron una auténtica sacudida en mi vida, aunque por otro lado no sé si he sabido responder a ella. Porque no tenerlas muy en cuenta es incurrir en eso que se dice después del holocausto, no se puede hablar de Dios al margen de Auschwitz. Y lo que luego he ido aprendiendo es que no solo hay que liberar a la teología de su cinismo, que evidentemente hay que liberarla, pero también hay que liberar de su cinismo a la cultura. Hay que liberar de su cinismo a la economía y a tantos medios de comunicación que se desentienden o que justifican esa situación. Y ese liberar del cinismo, fijaos que los dos libros que he citado coinciden en el título con la palabra desafío. Dios en Sudáfrica, el desafío del Evangelio. Y este segundo otro, que es de un brasileño, Hugo Asman, no sé si lo tenéis puesto en la nota aquí o quizá la quite, pero es opresión, liberación, desafío a los cristianos. Ese era el. Los dos coinciden con la palabra desafío. Ojalá que este congreso fuera un auténtico desafío para nosotros. Y para ello, pues, todavía si me permitís, en el tercer, muy rápidamente, no pasar una ojeada, porque no acabaríamos nunca, pero enumerar unas cuantas cofas de ese mundo del que digo que irrita a Dios y que no tenerlo en cuenta es un cinismo. Voy a leer ahora porque es más rápido. Cada tres segundos muere alguien de hambre. Cada tres o cuatro segundos, un hombre escapa de la persecución o del hambre buscando refugio. En Siria, en las pateras, donde sea. Hay casi en el mundo casi doscientos millones de niños esclavos. Tantas niñas engañadas con promesa de un trabajo y entregadas luego a la prostitución. Mujeres que cuando reclaman igualdad de sueldos con los varones son despedidas. El número de guerras actual. Hay unos trece conflictos bélicos agudos y unos veinte de los llamados de baja intensidad, con un balance de unos tres millones de muertos cada vez. La paradoja esa, que por otra vez es ridícula o cómica, de obesos e infraalimentados. Dos grandes problemas de nuestro mundo. Hay exceso de obesos y exceso de infraalimentados. Dos términos contradictorios que ponen de relieve uno de los mayores desarreglos sanitarios del momento. Y además que entre los primeros, entre los obesos, unos lo serán por exceso de comida, pero otros es por alimentarse de basura, de bollerías y todos estos rollos. Y todo eso en amargo contraste con la cantidad de comida aprovechable que va cada día a la basura. Ahora corre por ahí un proyecto, unas firmas con un proyecto de ley que en Francia se ha hecho, que a ver si las grandes hoteles y demás no tiran la comida de esa manera, qué se puede hacer para repartirla. 70 millones de seres humanos, que es la décima parte, la centésima parte, perdón, de la humanidad, poseen más riqueza que los restantes 6.300 millones. 70 millones son muchos, claro, muchísimos, más que la población de España, pero lo miras en el mundo y no es nada. Hay quien gana un millón de dólares por ser consejero de algún banco y quien gana 425 euros por deslomarse trabajando al sol unas 50 horas al día. Otro. Según Intermón Oxfam, grandes empresas multinacionales sacan de África, con artimañas, 40.000 millones de dólares. De modo que, cito textualmente el informe de Oxfam, la riqueza que generan los países pobres no se queda en el pueblo. Pensemos también en el fracaso, porque hay que llamarlo fracaso, creo yo, de los objetivos del milenio, que este año 15 es cuando terminaba la meta. Es verdad que se ha reducido a la mitad el número de personas que viven con menos de 1.25 dólares al día, lo cual, no es mucho porque eran 700 millones, nada menos, que viven de esa manera. No es para presumir mucho. Pero, ni la enseñanza primaria universal, ni el empoderamiento de la mujer en lo que hace a cobrar lo mismo que el varón, ni acabar con la mortalidad infantil por dolencias previsibles y fáciles como las diarreas, ni mejorar la salud materna y las muertes por parto, ni reducir la propagación del VIH, ni la sostenibilidad del medio ambiente, ni la Alianza Mundial para el Desarrollo, el famoso 0,7. Todo esto estaba entre los objetivos del milenio y no se ha cumplido. Simplemente se quieren conseguir esos objetivos sin privar a los más ricos de nada superfluo. Y ahí está esa estupidez, que acabo de escribir un artículo sobre ella, pero eso la tengo reciente, de los tatuajes en nuestros futbolistas, las únicas imágenes que tenemos, porque hoy ya no tenemos ni San Luis Gonzaga, ni Oscar Romero, sino que tenemos a Mesia, y nos ves ahí tatuados. ¿Qué estupidez gastar el dinero de esa manera, el dinero que les sobra? Ya en esta misma línea, porque hay que tener el valor de hablar de fútbol, que es sencillamente inhumano, aunque no nos demos cuenta, que en plena crisis económica, 7.000 bilbaínos se fueran a Manchester a un partido. Más de 20.000 barceloneses hayan ido a Berlín hace poco, 16 aviones y no sé cuántos aviones, y ya no sé cuántos miles de sevillanos, esto no los pude contar, a Varsovia solo volver un partido de fútbol de su equipo. Dice, hombre, además lo pueden ver por televisión. Que esto se nos haya convertido en una necesidad, resulta escandaloso en un país como el nuestro, que es el segundo de Europa en pobreza infantil, con 840.000 niños por debajo del umbral de la pobreza. Y donde esa pobreza, y ahora cito textualmente, de un informe del SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, esa pobreza dejará efectos indelebles en la salud de esos niños a lo largo de su vida. Bueno, entonces cuando ves a esa gente que se van a gritar, es igual si es al Atlético, al Barça o al Barça, piensas aquello del cine. ¡Qué buen vasallo se odiese, buen señor! Bueno, y ante todos estos datos, el último, la acusación de populista, de marxista, de amenaza, de muy preocupante, son palabras todas cogidas de por ahí, para todo aquel que intente poner para eso, que intente poner, perdón, todo eso encima de la mesa, para que lo veamos bien, o que intente poner algún remedio, que no sean meros remiendos, sino verdaderos remiendos. No os asustéis. Por supuesto, yo sé muy bien que hay multitud de estrellas de bondad casi desconocidas en la tiniebla de esta historia. Y cómo no lo voy a saber si yo he conocido a tantas. He tenido esa gran suerte. Y el ejemplo de esas estrellas me ha ayudado a mí mucho a resistir. Y podemos decir que por suerte hay más de 10 justos en la Sodoma actual, aquello de la Biblia, que al menos hubiera... Pues hay más de 10 justos hoy. Pero creo que eso no es una excusa para quedarnos tranquilos, sino que es, más bien, un poco de luz que nos ayuda, o que nos debería ayudar a movernos en la noche oscura del mundo. Porque para mí lo indegable es que estamos en noche. Lo que caminamos en la noche. En conclusión, pues, este mundo es sencillamente horrible y el género humano no parece tener voluntad de arreglarlo en serio. Y por eso valen las palabras citadas antes de Albert Nolan. Dios está absolutamente furioso con este mundo. Aunque, yo creo que esas palabras las deberíamos completar y yo las completo con otras de Jeremías, capítulo 31. Por amor a mi hijo, se conmueven mis entrañas y el hijo de Dios somos nosotros, etcétera. Un pequeño inciso, porque no solamente es justicia, sino fe, cristianismo. Un pequeño inciso antes de cerrar este tercer número. Yo sé que, ante todas esas aberraciones, hay gente que proclaman la única excusa que tiene Dios es que no existe. ok, pues concedido. Yo que intento creer profundamente en Dios, no tengo inconveniente en aceptar ese argumento. Solo que, entonces, debemos reconocer que la tarea recae sobre nosotros. De lo contrario, no tenemos derecho a quejarnos. Y por eso he dicho al principio que mantiene su vigencia la pregunta del no creyente, Camille. ¿Tiene un hombre derecho a ser feliz en una ciudad invadida por la peste? Si la no existencia de Dios permite responder afirmativamente a esa pregunta, entonces, hacemos el peor favor posible al ateísmo. Al ateísmo ese que venía metiéndose con Dios por eso. Y si ese argumento vale para los ateos actuales, ¿cuánto más para quienes queremos en Dios? Ciertamente, no existe un Dios milagrero al que podamos reclamar nosotros. Pero si existe Dios y le importa este mundo, no puede sino estar profundamente conmovido por el estado actual. Exige arrepentimiento y conversión a quienes creemos en él. Y avisa que por la senda que llevamos podemos acabar destrozándonos a nosotros mismos. Esta situación pues parece que podía llevar a un cierto examen de conciencia que nos diga bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Y es lo que va a intentar en el cuarto punto que está, en el cuarto capítulo que está reducido a tres puntos. El primero es el tema de la propiedad. Ahora lo ha puesto de moda el áltimo encilca de Francisco aunque él cita muchos textos de papas que habían dicho lo mismo pero el hecho es que hace pocos días yo cuando aquella cosa del reconocimiento de los Mounier comenté la experiencia que he tenido leyendo la tradición de la iglesia en este punto que para los santos padres y desde los santos padres hasta todos los siglos siguientes en la media renacimiento barroco romanticismo y siglo XX la existencia de los pobres siempre constituía un argumento contra la providencia de Dios providencia decían entonces o ya decimos contra la existencia de Dios y la tradición cristiana ha dicho ha respondido de esta manera eso sería cierto si no constase por otro lado que es voluntad expresa de Dios que todo ser humano cuando ha cubierto de una manera sobria y digna sus necesidades sepan que el resto de dinero que tiene ya no le pertenece no es suyo es de los que lo necesitan por eso en tiempos de los santos padres que la economía ni era productiva ni nada de eso se decía la limosna no es un acto de generosidad es un acto de justicia y cuando vas al pobre no le das de lo tuyo le devuelves lo suyo y por tanto el sentido cristiano de la propiedad era que el hombre solamente es administrador de lo que tiene y nada más nadie es formitario de sus bienes decían los santos padres este axioma de los santos padres se prolonga después en una triple tesis que a mi me gusta mucho que la comentamos cuando vemos los vicarios de Cristo los textos de los vicarios de Cristo que son tres frases primera Dios no hace a los pobres segunda es la libertad humana la que hace a los pobres tercera calumnia a Dios quien dice que las clases sufrientes son las responsables de sus males sea porque Dios los castiga sea porque no han sabido entender las leyes tan sabias de este mercado sea por lo que sea bueno ahí hay un principio fundamental para toda la enseñanza de la iglesia que es que no hay un derecho absoluto de propiedad el único derecho de propiedad es el destino común de los bienes y lo que llamamos la propiedad privada es un derecho secundario que solamente dije en la medida en que ayude a que toda la gente llegue a los bienes que son para todos lo cual indica pues por eso decía San Juan Crisóstomo y otros una frase que ha ocurrido muchas veces el que tiene mucho dinero es un ladrón no es que lo haya robado no importa como lo haya robado es que tiene más de lo que necesita y al tener más de lo que necesita aquello que ya no necesita no es suyo y está robando saltando el tercer punto el segundo punto voy a pasar al tercero lo que ha echado por tierra esta que es la tradición cristiana de la propiedad y que repito está recogida permitidme para que vea que es así que os leo un texto de Pablo VI todo hombre tiene derecho a encontrar en la tierra cuanto necesita los demás derechos sean los que sean incluido el de propiedad y comercio libre están subordinados a ello no deben estorbar sino facilitar su realización y es un grave y urgente deber social reconducirlos a su finalidad primera esto es de Pablo VI por tanto no hay por qué extrañarse uy que a dique cofa ha dicho Francisco que es comunista que ha dicho ya estaba dicho por la iglesia mucho antes pero hay un momento en la historia con Locke y Hume y aquellos ingleses que son los verdaderos padres de nuestra civilización aunque los alemanes se crean que son Kant y Hegel en que la visión de la propiedad cambia y es esa doctrina sociológica que se conoce con el individualismo posesivo lo que defiende Locke en su libro sobre la sociedad etcétera etcétera el individualismo posesivo y qué pasa entonces pues eso que una falsificación del derecho de propiedad lleva a una cultura del individualismo ando yo caliente y reviento a la gente parodiando el verso aquel de Góngora ya el Vaticano II en la Gaudium et Spes criticaba una visión de la ética que fuese solo una ética individualista y en Europa tenemos el gran valor de de Munier el de la el personalismo que denunciaba ese individualismo el individualismo nos despersonaliza porque los otros pertenecen a mi yo tanto como mi propio yo el otro el bueno entonces qué pasa el becerro de oro erigido en valor supremo de nuestra cultura es exactamente lo contrario de la atención al otro y a los otros el otro no forma parte de mi yo como decía Munier sino que solo existe para que lo destruyamos o para que nos aprovechemos de él este es un poco el aire enrarecido el aire polucionado que se respira muchas veces sin darse cuenta en nuestra sociedad y yo no sé si es por eso ni me importa un comino por lo que hemos acabado eliminando la religión de la escuela es un problema mucho más complejo el de la revolución pero a lo mejor sí que tiene que ver con eso no hay el tema de la religión sino que se elimine de la escuela las humanidades ahora la literatura que va a ser tan poca etcétera etcétera porque las humanidades no sirven para nada de hecho quien estudia hoy una carrera de humanidades es dedicarse luego a la pobreza o a tener que hacer otra cosa y así vamos juntando máximas competencias técnicas con estremecedora incompetencia humana y así nos encaminamos a una sociedad que se le puede llamar la sociedad del selfie la civilización del selfie y ya con un poco de ironía así vamos a acabar dando la razón a Franco cuando decía no estamos preparados para la democracia no estamos preparados para la democracia no porque seamos españoles sino por falta de verdadera educación humana bueno entonces de la propiedad y el individualismo llega el que había puesto aquí como segundo punto pero que es mejor el tercero ¿qué pasa entonces? pues que claro en nuestra sociedad se suele respirar una sociedad nos vemos azotados con otra fase del franquismo por una pertinaz sequía pero ahora es una pertinaz sequía ética en el mundo así público de la cultura de la política de todos esos sitios la ética no existe nada más que para cuando uno tiene que decir lo bueno que soy yo y lo cabrón que es el de enfrente un enemigo pero si no pocas alusiones éticas fuera de eso ni gota y otra vez repito no es que seamos mejores o peores que los de otras épocas los hombres somos siempre iguales es que por decirlo con una palabra de San Ignacio ahora que estoy dando ejercicios la bandera de la habitación de la trascondera la bandera del dinero saca lo peor de todos nosotros porque con el dinero haciendo ahora un poquito de broma yo digo que se produce algo parecido al milagro de Caná pero al revés aquí el agua que se convierte en vino es un poco al revés si te falta dinero te deshidratas si te falta el necesario no se deshidratamos y acabamos muriendo pero cuando tenemos más del que necesitamos el agua se nos convierte en vino y entonces nos emborrachamos razonamos mal nos volvemos alcohólicos necesitamos cada vez más atropellamos a los demás y ya acabamos perdiendo la razón y la sensibilidad y pareciéndonos a tantos multimillonarios que aparecen por ahí bien vestidos y tal y cual pero que están huecos de humanidad si escarbas un poco por dentro entonces ante esto pues ya el último punto es una frase del salmo que me parece que venía bien del salmo 10 bueno cuando fallan los cimientos que puede hacer el justo aquí nos hemos tenido muy pequeños y muy así a ver yo creo que es muy importante empezando por los de tipo valoral lo que llamo pasar de lo ético a lo místico en todo lo que yo he estado queriendo decir me gustaría que se percibiese que no había puramente ética y solamente moral sino algo mucho más serio una tarea verdaderamente religiosa que se parece mucho a lo que fue la tarea del judaísmo primitivo en la lucha contra la idolatría en un mundo donde el único Dios reconocido es la riqueza privada pues esa lucha contra la idolatría por eso pienso y sugiero si podría estar bien que ahora que vamos a inaugurar el día 8 de diciembre el año de la misericordia si no deberíamos intensificar una lucha conjunta de justicia y misericordia porque la justicia es la primera obra de la misericordia y la misericordia es lo que hace que la justicia sea verdaderamente humana y no sea venganza o no sea violenta o cosas de ese género cito me permito citar al hermano Francisco en su exhortación esa para el año de la misericordia el rostro de la misericordia dice justicia y misericordia no son dos conceptos contrastados entre sí como los presentamos tantas veces sino un solo momento que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su cumbre en la plenitud del amor es dos medias naranjas y por tanto no es puramente ética sino algo que tiene mucho que ver con la mística en un mundo sobre todo donde los cristianos tal como creemos en Dios que no es un Dios milagrero decimos que Dios ha decidido no tener otras manos más que las nuestras ha puesto su obra y su mundo y nos ha confiado a nosotros esa frase que se atribuye a Teresa de Ávila Dios no tiene otras manos que las nuestras y que he investigado con algunos expertos y expertas y carmelitas y carmelitos y me dicen no está claro que sea de Teresa puede que sea de la leyenda teresiana bueno que investigado no es que investigado sino que preguntado ese Dios que he dicho indignado ante la falta de misericordia fijaros la palabra no hace falta saber mucho latín misericord el cor que es el corazón al mísero a la miseria eso es la miseria poner ahí el corazón no simplemente la moral segunda cosa después está en impostación mística de la lucha por la justicia desenmascarar estamos con demasiados engaños mira hay una frase de San Ignacio que me gusta repetir así en una de sus cartas dice engaño es grande y de entendimientos oscurados con amor propio eso de los entendimientos oscurados que me hace una contradicción ahí me ha hecho siempre mucha gracia porque el entendimiento es nuestra luz ¿verdad? bueno pues hay razones oscuradas y eso yo creo que me parece que nos domina bastante sobre todo cuando el dios es el dinero y lo voy a contar para distender un poco y hacer un poco de que no sea todo tan serio voy a contar dos anécdotas una de hace muchísimos varios siglos y otra moderna y reciente que la conoceríais todos primero la más antigua el año 1640 llegó a Santos una ciudad del Brasil un decreto del Papa que prohibía la esclavitud de los indígenas el decreto provocó un gran revuelo y algunos no se sabe movidos quién algunos tratenientes de aquellos dijeron esta ha sido obra de los jesuitas y salieron todos se fueron a la casa de los jesuitas y empezaron a gritar muerte a los jesuitas muerte a los jesuitas muerte a los jesuitas y el superior se asustó tanto que no se le ocurrió nada más que ir a la capilla ponerse la capa pluvial sacar el Santísimo en la custodia y salir a la calle y cuenta el historiador que la gente conforme pasaba el superior con la custodia se arrodillaban se santiguaban y que estaban muerte a los jesuitas muerte a los jesuitas esta religiosidad aquí ridiculizada por exageración pero existe todavía me parece a mí en bastantes gentes ¿no? recordad ahora los deleides han editado el discurso aquel que tuvo a Ruppe ante los antiguos alumnos bueno aquel discurso que está muy bien y es mucho más moderado en su lenguaje que el mío de ahora aquel discurso provocó la dimisión de algunos dirigentes de los antiguos alumnos de los jesuitas pero la manera de decir muerte a los jesuitas ¿no? entonces ya ya no era muerte pero en fin algo de eso ¿no? y el segundo episodio así divertido que quisiera contar yo hace poco en un debate electoral oí a doña Esperanza Aguirre decirle a la señora Manuela Carmena cuando estaban estas elecciones cerca bueno a mí yo estoy de acuerdo con usted en que acabar con la pobreza pero usted es de esas que quiere acabar con la riqueza porque no es lo mismo casualmente eso tuvo publicidad los mismos días en que se había hecho pública por indiscreción o burrada de alguno la declaración de hacienda de doña Esperanza Aguirre que realmente ya comprendo que dijo que atacaban a su intimidad porque es un ataque muy gordo saber lo que cobraba aquella señora ¿no? pero bueno ¿cree usted doña Esperanza querida que es posible acabar con la pobreza sin acabar con la riqueza? si todo el mundo tuviera la declaración de hacienda que usted tiene hace ya años que nos habíamos cargado el planeta ya se está diciendo muchas veces en estos momentos estamos hay países que gastan más de lo que puede reponer el planeta en un año otros gastan menos y de momento estamos muy mal pero todavía no estamos peor del todo entonces si no hay esa voluntad de acabar con la riqueza y por eso hablaba yo de desenmascarar si no hay esa voluntad de repartir mejor y no decir iremos produciendo mucho cuando haya mucha riqueza la teoría del goteo aquella que Francisco dijo que era absolutamente falsa pues entonces no haremos nada porque además es un problema urgente no es aquí decir ya se irá arreglando ya se irá arreglando como nos han dicho tantas veces ya estamos saliendo de la crisis lo que pasa es que todavía nos llega a los de abajo pero ya les llegará oiga pero si salir de la crisis tenía que empezar por los de abajo bueno algo de eso recordemos rápidamente la argumentación de Jesús cuando cura un enfermo un sábado y protestan todos y dice lleva 18 años sufriendo una paralítica no era un enfermo el enfermo tiene derecho si es posible a no esperar más y por tanto mi querida doña Esperanza pues medite usted por favor engaño es grande y de entendimientos oscurados con amor propio al lado de doña Esperanza no sé si conocéis yo soy un fan de Simón Bail se lo sabe mucha gente Simón Bail en una carta que escribió a Bernanos cuando estaba ya plenamente cristiana de profesión y todo pero no creía que debía bautizarse y le escribe una carta a Bernanos yo creo que con sólo que a la puerta de todas las iglesias hubiese un letrero que diga prohibida la entrada a todos los que tengan unos ingresos superiores a una determinada cantidad me haría bautizar enseguida lo malo de esta sociedad nuestra es que el dinero no da más horizonte de vida que el consumo y el consumismo pues es posible que llegue un momento en que nos arte y mucho más a la gente joven porque la gente joven todavía está en una edad en que necesita causas para las que vivir yo pregunté un artículo de la vanguardia una vez no nos hemos no nos ha llamado la atención que entre tantos salvajes porque será una salvajada que se han ido al estado islámico que se han hecho terroristas haya tantos europeos de Francia sólo dos mil luego en otros sitios no puede ser esto un síntoma de que el aburrimiento de esta sociedad de consumo cuando alguien les come el coco con una causa y les enardece con una causa al joven es fácil de manipular en ese sentido y allá se van a cambiar el mundo y además convencidos de que son superiores a todos esos que no viven nada más que para consumir y para tener mejores vacaciones etcétera etcétera entonces aquí la tarea de marcos de referencia y desenmascarar pues continúa bastante el actual desinterés otro detalle de nuestra sociedad en nuestra sociedad no hay probablemente ni ateísmo ni agnosticismo lo que hay es un desinterés por el tema de Dios en el primer mundo yo creo que eso es fruto de la pasión por el dinero y ahí está aquel famoso texto de la primera carta de Imotio que ya me he cansado de citar la raíz de todos los males es la pasión por el dinero cuando la cito siempre para hacer reír comenta un poco diciendo si la carta a Timoteo la hubiese escrito alguno de los obispos había dicho que la raíz de todos los males es el sexo pero no el actor de la carta a Timoteo pues puso otra cosa pero ¿de qué viene ese desinterés? pues a los ricos les interesó el dinero mientras tácita o explícitamente parecía suponerles un sostén de su fortuna Freud fue genial en su descubrimiento del inconsciente sin ninguna duda pero yo creo aparte de que quizá algún maestro de espiritualidad se le había acompañado adelantado yo creo que Freud se equivocó al decir que el dominio del inconsciente lo constituye sólo la sexualidad eso era comprensible en una sociedad como la victoriana una sexualidad tan reprimida tan puritana y además en un señor como Freud que sólo trataba con enfermos pero hoy la sexualidad ya desmadrada que campa por sus respetos no necesita actuar desde el inconsciente para San Ignacio el verdadero motor del inconsciente no es la sexualidad sino la necesidad de reconocimiento de ser más que el otro de valer de y el camino para eso es precisamente la riqueza esto es lo que dice la meditación de las dos banderas hay un inconsciente que nos lleva más riqueza y así ser más grande y al final vendrá la soberbia y de ahí a todos los males ¿sabéis cuál es el nuevo principio de Arquímedes? todos conoceréis el principio de Arquímedes aunque hayáis sido educados con la lonce supongo más o menos todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un impulso hacia arriba el impulso el nuevo principio de Arquímedes dice todo club sumergido en un mar de dinero experimenta un impulso hacia arriba directamente proporcional al volumen de millones desplazados claro los club son solamente dos y por eso nos aburrimos tanto la liga porque ya se ha reducido a solo dos a ver ¿por qué digo esto? porque en esta civilización del selfie que he dicho por un lado y eso sería muy bueno el deporte puede tener una gran capacidad de crear ideales colectivos que unan a las personas cuando no tenemos otros y eso sería muy bueno si no fuese porque los grandes éxitos deportivos resulta que dependen todos del más dinero mejorar las máquinas cambiar el motor el mejor médico aunque haya que irse allá y venga fichajes etcétera etcétera y esto acaba siendo otra razón para divinizar la riqueza porque si divinizamos la riqueza tendremos el mejor equipo el mejor Fernando Alonso que ya no es el mejor o el mejor quien sea etcétera etcétera y entonces ante eso creo que cobra mucho relieve la expresión de Ignacio Yacuría tantas veces oída y repetida en él un poco provocativa porque se puede suavizar es imprescindible una civilización de la pobreza que quiere decir una civilización de la sobriedad compartida de lo que un poeta latino el Horacio aquel llamaba una aurea mediocridad áurea cómoda tranquila etcétera pero vulgar nada más aplicada ahora a los niveles de vida que podemos concretar así no pretender tener más de lo que verdaderamente necesitamos ni aparentar más de lo que somos y si eso no lo hacemos por razones de solidaridad humana al menos hagámoslo por razones ecológicas y entonces ahora sí que muy rápidamente algunas tareas concretas que solamente enumeraré hay muchísimas pero yo creo que es importante lo hemos dicho muchas veces que todos los que de alguna manera en centros diversos trabajamos nos enredemos en el buen sentido del término enzarcemos y comuniquemos cosas ya se hace mucho eso por ahí por intérprete hay cofas que conviene comunicarlas mucho porque la gente de la calle no las conoce y son muy serias eso es lo primero todo el tema del salario ciudadano ver cómo se reconduce para quienes ha de ser que todo ser humano por el hecho de ser ser humano tenga derecho ya por lo menos a un salario mínimo y finalmente y con esto ya termino que nuestros centros se dediquen más a economía que no tengamos miedo a la economía creyéndonos que es una cosa de matemáticas muy complicadas que no entendemos si para algo si abre el libro de Sede Piquetti es para demostrar que la economía no es eso ya en los orígenes de cristianismo y justicia hacíamos el chiste de que hay que fundar el AEI el AEI es el comienzo de todo que era Asociación de Economistas Izquierdas que apunten no solamente a poner remiendos sino a ver si vamos encontrando algún remedio y en este sentido lo último que quiero decir es que es muy bueno que la lucha por la justicia se haya ampliado a otros campos porque debería ampliarse pero por favor que todos esos campos no disminuyan o ensombrezcan el campo de la economía porque en todos entra aquí tiene mucha razón Marx de la última instancia que siempre acaba siendo la economía entonces así como Boff dijo y Francisco ha retomado grito de la tierra grito de los pobres grito de las mujeres grito de los pobres también grito o encuentro de las religiones grito de los pobres también etcétera que todos los campos que en la justicia se amplía no sirvan para quitar espacio al campo económico sino al revés para dárselo más y ahora ya concluyo y leo la conclusión porque estoy un poco nervioso por haberme alargado Jesús de Nazaret decía vigila para que la luz que hay en ti no se convierta en tinieblas es una frase muy bonita del capítulo 11 de San Lucas vigila para que la luz que hay en ti no se convierta en tinieblas porque dice dos cofas muy bien dichas que en nosotros hay luz porque a lo mejor está totalmente oscurecida temo que a nivel mundial nos esté sucediendo algo de eso es por tanto urgente recuperar la política como forma de servicio la ciudadanía y ojalá también la fraternidad porque si nuestra sociedad se va convirtiendo en una comillas guerra de todos contra todos como ya anunció Hobbes entonces eso suele ser el preludio para que acabe surgiendo algún leviatán y como recordaba un viejo maestro de espiritualidad que leíamos nosotros allá en el noviciado etcétera etcétera es mejor arrancar los males cuando son plantitas pequeñas que no cuando ya se han convertido en un arbusto robusto y con profundas raíces que entonces no hay quien los arranque bueno es entonces cuando los problemas no tienen solución ojalá no lleguemos a una situación en que los problemas no tengan solución y muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos